Siemens está presente en más de 100 países, cuenta con más de 400.000 empleados, de los que más de 4.000 están en España. Y por eso hoy quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a Siemens, en la persona de Peter y en todos los que han trabajado y trabajan allí, las oportunidades que le ofrecen a nuestra región. Las empresas siempre buscan las mejores condiciones para sus proyectos empresariales, y así debe ser. Y Madrid ha demostrado que es una región atractiva para Siemens, como lo es para muchos otros proyectos empresariales. De hecho, hoy Madrid atrae 9 de cada 10 euros de toda la inversión extranjera que llega a España. Por eso hemos aplicado, con crisis o sin ella, políticas ortodoxas de austeridad y de liberalización económica, que creemos que contribuyen a crear un marco de estabilidad y de confianza para toda la actividad emprendedora, la inversión y la competitividad. Y no cabe duda de que Madrid está resistiendo algo mejor la crisis que el conjunto de España. Cinco puntos menos de desempleo que el conjunto de España. Tenemos en Madrid un crecimiento del 1,7% anual, mientras que el crecimiento del conjunto de España, pues por desgracia, está en unas cifras mucho menores. Muchísimas gracias. 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 Gracias.